Las fiestas por los 70 años de provincialización terminaron y quisimos escuchar la valoración que hacen dos ciudadanos relacionados con los servicios turísticos en Morona, Santiago. Para el ingeniero Romulo Calarza, las fiestas han estado peor que el año pasado. Bueno, realmente no participo yo en las fiestas ya algunos años atrás porque cada año ha ido bajando de nivel, cada año se ha ido deteriorando, se ve una mala actuación de la ciudadanía, no participa y también se ve una pésima administración de los organizadores. Esto habla a nivel general, pero ya en el evento que acabamos de terminar realmente ha pasado por desapercibido. He visto en las redes sociales unos programas que realmente da mucho que desear, de bajo nivel, entiendo baja preparación. No sé qué está pasando con la ciudadanía, con las autoridades y con todo un grupo que formamos parte de este proceso, de este procedimiento, pero realmente es pésimo, muy lamentable. He visto también el calificativo que están dando en Expreso de Temorón, Santiago y no estoy diciendo mentiras, eso es lo que la ciudadanía expresa. El pésimo nivel de las festividades está claro y es el descontento de la mayoría, quizás un 90% de la ciudadanía. Ahora, vale la pena aprovechar esta oportunidad para decirles que estamos muy mal manejados. Las autoridades, a todo nivel, comenzando desde la cabeza, estamos pésimos. Si me permite desviar un poquito del tema, pero realmente las autoridades que nos están manejando a nivel nacional, seccional, regional y todo, estamos pasando una crisis tan fea, porque están acabando con el país. Recordemos un poquito cuando el presidente que, por suerte, está por salir, que está dejando una de las pésimas administraciones de toda la historia del Ecuador, decía que en 100 minutos arreglaba el país. Miren cómo está dejando en 900 días una situación de inseguridad fatal. Se ven las noticias, los ataques, la balacera, las ambulancias y tantas cosas que realmente da miedo salir a la calle. Y peor todavía, pues, ir de paseo. Entonces, ahí está el reflejo de lo que usted me pregunta inicialmente. Prácticamente estamos sin trabajo los sectores turísticos. Yo entiendo que ya dentro de la ciudad sí hubo algún movimiento económico para los colegas que están atendiendo con el servicio de hotel, restaurante, discotecas, alguna otra diversión. Pero es aquí localmente. Afuera no ha habido absolutamente nada, un movimiento cero. Y posiblemente los que ocupan esos lugares, la mayoría son los que vienen a los negocios pensando que iba a haber una buena actividad por las fiestas, pero realmente es pésimo. También he tenido referencias de Pastaza y otras provincias que no están muy conformes con las festividades. Así es que realmente yo sí lamento que el país esté bajando, bajando, bajando de nivel. Estamos quedando destrozados a nivel de Ecuador. A nivel internacional, el calificativo del Ecuador es pésimo frente a lo que teníamos, lo que nos conocían ya por un buen nivel en muchos aspectos. Pero ahora realmente es súper mal. Hay que recordar también, y yo creo que somos parte de esta culpabilidad, porque no sabemos elegir. Si usted coge todas las autoridades y analiza sus características, su trayectoria, sus estudios, su experiencia y todo, a ver que no es tan bueno. Bueno, es pésimo. Es decir, las personas que hemos alcanzado un nivel de preparación y experiencia mediano o alto, prácticamente no participamos en esto. ¿Por qué? Porque la política está en decalencia. El que está al frente definitivamente está dejando mucho que desear. Oye, yo creo que todo el mundo, hemos visto y somos testigos que cuando vamos a la institución, lo primero que vemos a la gente es agachados de la cabeza, pegados en el celular y con el jijiji, jajaja, entre los compañeros. Uno queda viendo y no somos atendidos. No son todos, por supuesto, cuidado, pero en la mayoría de los casos uno no recibe una buena atención. Ahora, este celular que es muy bueno para trabajar, pero también está causando graves problemas. Mire, hay tanta decadencia del servicio público que es muy complicado. Yo creo que todos estamos decepcionados de la situación laboral en la mayoría de los casos. Para el propietario del Hotel Espléndid, que se caracteriza por ofrecer habitaciones construidas con madera, las cosas han estado mejores. Sí, gracias a Dios, aquí lo que estaba junto al friado, sí estaba bueno. Había bastante gente, lo que es de la sierra, también, así mismo, gente de la costa, comerciantes, todo. Sí, 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 todo bueno. En estos friados, como están un poquito largos, sí, 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 todo. Vinieron bastantes familias, así mismo, como comerciantes también. De las épocas también, como son en Navidad, también, así mismo, lo que es de las fiestas de la provincia, también las fiestas de la cantonización. Ahí viene también, así mismo, bastante. Y cuando, si no, también, el friado también, cuando de clases, cuando son ya las vacaciones, ya termina clases y comienza ya a ver, así mismo, vienen por acá, así mismo, en la Amazonía. Sí, sí, estuvo, así mismo, bastantes familias de la costa, de la sierra, así mismo, gente por aquí mismo, alrededor. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.